Hay amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre. Como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. El horror siempre es más grande que la palabra horror. Pero también el amor es más grande que la palabra amor. Es precisamente ese desajuste de tu vida con el mundo. Lo que crea la necesidad de expresarse. Solamente, a través de la herida, saldarte. Pero no puedes buscar el sufrimiento. Porque si buscas el sufrimiento lo vas a encontrar muy luego. Y no va a decir un puto poder. ¡Gracias! ¡Gracias!